Gracias, escuchamos a Tetei Martínez de El RAD en torno al tema de la ley del libro en esta conferencia de prensa que se abrinda en estos momentos. También hay muchas personas que están con alto endeudamiento porque no han sabido utilizar las tarjetas de crédito o también han entrado a tomar préstamos con altas tasas de interés por hacer algunas compras o algunos gastos innecesarios. También sabemos que hay muchos casos de personas que se han endeudado por temas de salud. Creo que cada caso es especial y por eso con este tema de la ley de alivio de deudas yo siempre lo he dicho, no hay que crear falsas expectativas. La ley de alivio de deudas le va a servir a cada persona en la función de que cada persona tenga la capacidad de ir a negociar. Yo los invito a que se acerquen a cualquier institución del sistema financiero, llámese banco, llámese cooperativa, llámese financieras, llámese microfinancieras. Y recuerden que ustedes tienen el poder de la negociación. Acérquense a más de una institución, miren a ver qué institución le da las mejores condiciones. Yo creo que esa es gran parte de lo que nos falta a nosotros como hondureños, la educación financiera. Y no estamos conscientes del poder que nosotros mismos tenemos sobre las decisiones que nosotros tomamos. Fue negociada esta ley con el sector empresarial. ¿Qué a punto llegaron ustedes, licenciada Tatay? Sí, en esta ley nosotros estuvimos sentados, se consensuó, ahí estuvo lo que fue el COEP representado, estuvo la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y también los otros sectores del sector financiero que están representados y que van a ser parte de esta ley de alivio de deudas. Sí, fue un consenso, fueron arduas horas de trabajo y de discusiones y creo que salió una buena ley. Pero yo reitero, esta ley le va a servir a cada persona en la función de que esta persona vaya a negociar. Y volvamos y recordemos, es muy importante que tengamos la cultura del ahorro y sobre todo tenemos que aprender a vivir con un presupuesto. La ley también limita a que no se pasen de techos de sobreendeudamiento. Así es, la ley quedó en un 60% es el máximo que nos debemos endeudar y eso es correcto. Porque recordemos que tenemos que vivir, tenemos que pagar transporte, tenemos que pagar alimentación, gastos de educación, gastos de salud. Entonces, esos son indicadores internacionales aceptados que más o menos, por lo menos, tenemos que dejar un 40% de nuestros ingresos libres para poder pagar los gastos de necesidades básicas que tenemos como todo ser humano de vivir. Bien, Tetei Martínez es la directora del RAD y también sobre temas financieros. Con este informe voy con ustedes al estudio principal.